¿Le faltas al respeto a la ley? Me lo estás faltando a mí. ¡Niña! ¡Ja! ¡Me has pillado! ¡Ay, ay, ay! ¿Sabes cuál es el problema de Skyrim? ¿Y en la realeza? ¡Vuelvo a dar mi hábito para remodelar este videojuego! ¡Sí la polla jugando a este videojuego! ¡Ya me ha dado pilla, pilla! ¡Sí la polla jugando a este videojuego! ¡Sí la polla jugando a este videojuego! ¡Sí la polla jugando a este videojuego! ¡No! Los hombres combatirán entre las llamas... ¡Señor! 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 ¡Jaja! ¡A todos y cada uno de esos miserables! ¿Te importa mucho o sí? Los capas de la tormenta han llegado y el gran número acude al frente ¡Vale! ¡Tenemos que conservar la ciudad! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias por ver! Paraje de Rorik es una aldea bastante... ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Puestar un buen rato farmeando! ¡Suscríbete! 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 Aquí nadie huye. Resuenan alabanzas en vuestro honor. Al derrotar a esos traidores de los Capas de la Tormenta, habéis demostrado la falsedad de su causa y la plenitud de vuestros corazones. Los ciudadanos de Carrera Blanca estarán en deuda con vosotros para siempre. Pero Ulfric no se detendrá aquí. ¡No! Continuará atacando a cualquier nórdico que permanezca fiel al imperio. Continuará sembrando el caos y la discordia, dondequiera que pueda. Y de este modo, cada uno de nosotros debemos luchar contra esta insurrección, o nuestros hermanos caídos habrán muerto en vano, para que nuestro honor no disminuya como haría si permitiésemos que estas bestias sedientas de sangre merodeasen por nuestras tierras. ¡Adelante! ¡Que mi gratitud y mis bendiciones os acompañen! ¡Por Carrera Blanca! ¡Por el Imperio! ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Y bien? ¿Dónde están esos malditos Capas de la Tormenta? ¡Acabemos con esto cuanto antes! Que los dioses te guarden en tus batallas. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Para qué aliarse con el Imperio? Por obtener ventajas mutuas, hasta el más necio se daría cuenta. Durante siglos, nos hemos beneficiado de la protección del Imperio, y del próspero comercio para el sur. A cambio, las gentes de Cirode descansen tranquilos, sabiendo que su frontera enorme está custodiada por los guerreros más feroces de toda Tampo. ¿Qué hace falta para poner fin a esta gana? La cabeza de Ulfín, capa de la Tormenta. Realmente, no es más que un mundo del bárbaro renegado. Cuya sed. Ve, les ha costado la vida aún sin fin. ¡Ciudadanos, volved a vuestras casas y cerrad las puertas! ¡Se lo pensarán dos veces antes de volver! ¡Eso está claro! ¡Ciudadanos, volveremos por los guerreros! ¡Ciudadanos, volveremos por el pelo! ¡Ciudadanos, volveremos por la porción! ¡No! No sé si espero un día completo Creo que me va a hacer... Creo que me va a tocar hacer... Esto... Y esto... En efecto... No hay nada... No hay nada... Muy bien. Ok. Volve cuando quieras. Bueno, de todo un poco. Si no puede comprar ni un brazal mío, quiere decir que ya no me sirve esa compra. Solamente es para ganar dinero y no necesito ganar más dinero. ¡Gracias! Rey. Otra cosa no, pero dinero no...